¿Aquí usted? ¿Será que todo el mundo está cansado? ¿Aquí usted? ¿Aquí usted? ¿De acuerdo? ¿Ya queda un pleco, mire? ¿Aquí usted? ¿Máquina? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? ¿Undercot? Sí. Ah, muy bien. Un poquito de agua, por favor. Aquí, con Brenda, vamos a reventar un obrejado. Y en el tipo de corte va a ser un lock con unas capas muy desconectadas y aparte de rubia. Va a ser rubia, ¿verdad? ¿Tenemos el mismo canal? Sí. Perfecto. También tenemos a la derecha un tono rosa, que vamos a hacer. Y otro más latinado. Y aquí nos vamos. Y las que faltan, no olviden agendar su cita temprano para que buscan bellas y hermosas todos los días. Dile adiós ya al dos mil veinte y recibamos el dos mil veintiuno elegantes. Llame ya, cero uno ochocientos tres veintidós ciento doce veintinueve cincuenta y cuatro. ¿Por qué no? El llame ya es bueno. ¿Usted tiene que ver con el grupo? Hace eso. Llame ya. Llame ya. Llame ya. ¿Tal vez? El grupo se ha impreso? ¿Esa es tu culpa? ¿No? ¿Ya? ¿Entre debo noticias? ¿Aunque sean los páginas generales para tu? El tipo que ella que si ella siente la portería... los días... ¿Verdiana Torre esta viendo el vidio? Caloria Villanueva también está saludándonos Nadia, buen día Nadia, buen día Nadia, buen día Nadia, buen día No, buen día ¡Buen día! ¡Buen día! de este lado tenemos a Anita trabajando el joven Jafet saludos para todas, esperen ver el final la me gusta mucho ah ya empezó verdad? ya 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 puedes empezar esta es una emoción porque mi amiga esta nerviosa si no estas nerviosa ok Clau? ok ahi va es un cambio extremo el día de hoy con nuestra amiguita Claudia entonces vamos a hacer un pixi con un tono plata y eso me emociona adiós cabellita quien dijo calor quien dijo miedo Derechita dame la 1 gracias y la maquina roja y la maquina roja sin miedo al éxito chicas que nos va a quedar súper genial yo ya te vi terminada peinada y todo se siente raro verdad no se siente raro porque no estamos acostumbrados listo al ratito nos vemos realizando un corte donde ya también se realiza un color a ella no le se le hace gregas si que ah en la maquina roja no lo se le hace un color y en la maquina roja no lo se le hace ¡Gracias! ¿Cómo se llama este tipo de corte que va en la Nunca? Es un undercut Ahora para esta temporada de calor que también les ayuda mucho a sentirte más... Sin calor y con estilo, ahí está Efectivamente, sin calor y con estilo Porque quiero, porque puedo y porque se me pega la gana Cuando hacemos este corte, ¿cortamos medio ciclo de algo? No, no, no Es renovar tu estilo Así es, renovar tu estilo Reinventarte Wow Ya sé qué figura voy a hacer aquí No, es hacer un Simpsons No O la figura del triángulo Juan ¿Qué le dice? Que le haga ese corte y le hace un triángulo como de play video Es que ven película, yo no sé de quién está No lo sé ¿Sí? Un Xbox Como es muy poquito lo que estoy rapando, puedo hacerlo mal a flechitas Lo decoramos y le ponemos a mario en neón para que brille en la oscuridad Corte con estilo, undercut 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 Corte con estilo ¡No, no, no! Corte con estilo En video van a decir ¿Quiénes eran los que estaban? Hable, y hable, y hable, hable en un momento muestra los resultados